Walter se dio a conocer este día por parte de la CONCACAF los horarios oficiales para los partidos que Guatemala debe jugar en Liga de Naciones en el mes de octubre. Atención Guatemala con esto. Viernes 11 de octubre a las 19 horas en el National Track and Field Leonora, en Leonora Guyana, Guyana recibe a Guatemala. Este partido es más que importante porque Guatemala aquí tiene que ir y no puede no ganar. Un empate puede servir, sí, pero lo indispensable es ganar, Walter, este partido contra la selección de Guyana. Reitero, viernes 11 de octubre, 19 horas en el National Track and Field Leonora, en Leonora Guyana, Guyana, Guatemala. Y el día 15 de octubre a las 6 de la tarde, 15 de octubre a las 6 de la tarde, ya me dirá producción qué día... Martes, martes 15 de octubre, 18 horas en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, Costa Rica, Guatemala. Probablemente el partido que define quién de los dos puede ser primero o debería definirlo así. Pero antes de enfrentarse a estos dos, ya vimos, Guatemala va a Guyana y Costa Rica va a Surinam. Bueno, así las cosas entonces para la selección guatemalteca con los horarios confirmados. Este duelo del 15 de octubre va a ser determinante para ver si Guatemala alcanza el objetivo de la clasificación, que es lo que justamente está buscando Guatemala en este torneo, clasificarse a la Copa Oro. Y va a ser importante también el ir sumando los puntos que necesita Guatemala en el camino, previo a llegar a enfrentar a la selección de Costa Rica, que después del resultado que se dio aquí en casa, pues sí nos obliga a sacar resultados de victoria jugando en condición de visitamiento. Sobre todo por las condiciones en las que se dio ese juego, Walter. Todos nos quedamos con la asociación de que se pudo haber ganado ese partido contra los ticos, pero bueno, eso ya pasó y es una historia que está juzgada y nada podemos hacer para cambiarla. Lo que sí se puede hacer es tratar de cambiar la historia de lo que pasó en la Liga de Naciones anterior, donde Guatemala no clasificó a la siguiente ronda. Yo creo que ahora tiene ya cuatro puntos y puede hacerlo Guatemala. Tiene que intentar llegar a San José de Costa Rica con siete puntos. Si lo puede lograr, sí. Y lo ideal sería que lo haga, porque un punto, un punto más, un empate, no digamos una derrota, complicaría pero por completo las aspiraciones de Guatemala. Sí, claro. Por eso te decía, más allá de que hemos resaltado muchísimo la importancia del partido frente a los ticos, para que ese partido sea importante y determinante, Guatemala tiene que ganar lo que viene en el camino para selección guatemalteca. Y buscar en San José de Costa Rica esa posibilidad de un resultado que le alcance para encontrar la clasificación frente a los ticos y definir ahí quién va a ser primero y segundo del grupo. Así que yo creo que Guatemala está para clasificarse y es lo que esperamos todos. Nos deja esa sensación, no fue un mal partido frente a Costa Rica, aunque no se saca el resultado que se esperaba, que era la victoria. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, el día 11 contra Guyana a las 7 de la noche y contra Costa Rica a las 6 en San José. ¿Te parece, Walter, si hacemos la pausa y al volver hablamos de la jornada que se viene para mañana, partidos de reprogramación?